Bueno mi gente, un nuevo video más con Azucena y sus aventuras. Ahora mi gente, yo tenía ganas de mis tamales pizques también, ¿verdad? Entonces dije yo, no, pues, hay que hacerlos. Así es que yo estoy sofriendo aquí, este, cebolla, la cebolla. Bueno, la mitad de una cebolla, pero era grandecita, la piqué así. Y le puse chile jalapeño y esta se lo voy a poner a los frijoles. La voy a poner, la voy a sofreír y después la voy a poner acá a licuar con los frijoles. Ah, pues los tamales piquen los vas a hacer picantes. Ajá, es que yo los quiero picantes. Ah, ajá. ¿Son mejores así? No, pues, el que le guste los picantes, sí. Así es que lo voy a hacer así. Y de manteca le puse, porque a mí me gusta el frijol licuado con manteca de, 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 de cerdo, de tunco. Porque hago chicharrones y los sobrantes de la, de la manteca que despide, yo la siempre la guardo. Así es que se los puse aquí. Y ustedes me van a decir, pero Sucena, ¿por qué está sofriendo la, la cebolla? Y se va a freír con, con el, con el frijol, se va a licuar, ¿verdad? Entonces, pero pues, a mí me gusta así. Y como, pues, es a, a gusto de cada quien, ¿verdad? Así es que, mira, ya está, no quemada, ¿verdad? Nada más sofriidita, para que despide el olor. Y ya después, ya la, se van a poner, ahorita le vamos a apagar, para que no se los queme tampoco. Y también le, le piqué un, un ajo. Así es que, bueno, vamos a, ponerle los frijolitos. Si es, mi gente, que ya, estoy friendo ya los frijolitos. Así es que ya van a estar. Y me había descuidado un poquito, que me chorreó hasta arriba el techo. Tun, tun, tun. Así es. Ya ustedes saben, ¿verdad? Cuando esto empieza a herver, este, que se pone enojado. Si. Yo, mis ojos los tengo llorosos. Te heché de pie. Oh, si es verdad. Es que le eché un, un jalapeño y la mitad. Porque yo los quería, como, cuando yo me vine para acá, hoy que fui a El Salvador, mi cuñada me hizo, unos, unos tamalitos pizca para que, para que trajieran. Entonces, hizo una parte, con chile, y otro sin chile, pero solo los frijol. Estaban tan ricos y tan sabrosos los picantes, que no se imagina. Bueno, los dos, pero de los otros también. Pero a mí me encantaron más los picantes. Entonces, los quiero hacer similar. Ajá, porque solo ella se los comió. Tampoco no tenías que decir eso. Así es que. Entonces, los quiero hacer igual. A ver si me salen, ¿verdad? Porque como mi cuñada, no creo. Es experta en la cocina. Y yo ya la Lucena. No creo que me... Pero bueno, voy a hacer el intento. Lo bueno que lo voy a intentar hacerlo. Así es que tengo las ganas. Y como la Glenda no me... No me ayudó, ¿verdad? Es que no puedo ayudar. Estoy teniendo el teléfono. Porque si no tuvieras el teléfono, yo te ayudaría con todo gusto. ¿Qué te puse a hacer y te pusiste a llevar? ¿Qué te pusiste a hacer y te pusiste a llevar? No le da pena. Aquí, aquí en frente de la cámara lo voy a decir. Fíjense que... Ya lo voy a cortar. Lo pongo a lavar traste, ¿verdad? Y como la licuadora, pues estaba con la... Estaba del frijol con el chile. Y le volteé a ver yo. Oye, ¿qué tenés? Yo no sé qué le echaste a esta cosa. Que esta cosa está... Esta me está haciendo llorar. Pero mira, mami. Mira que yo no sé. Yo no aguanto mis ojos. Échame gotas. ¿Escuchan eso ustedes? Me dije, echame esta gota, mami. ¿Por qué? No aguanto. Y yo decía, ¿pero qué fue? Y se me olvidaba el chile, pues. Ay, como vieron que le eché cebollita también allí. ¿Verdad? Su frita. Entonces, creo que eso fue la que... Ella dice que por eso. Y yo no sé por qué era que estaba llorando. Ahora eso que ella le está poniendo hachaque. Pero yo no creo. Porque yo estoy aquí, miren, cerquita. Y yo no estoy llorando. ¿Tú estás acostumbrada a esto? Ay, ¿y ella? ¿De dónde he pedido? Yo todas las comidas que hago, no le pongo ni cebolla, ni alabén. Eso sí es verdad. Eso sí tiene razón. Así es que ya vamos a listar la masa. Aquí tengo ya la agüita de cal. Con cal. Con cal. Y entonces, ya esta está coladita, coladita, coladita. Y ahora, ah, a la masa ya le puse sal. Lo único que le voy a poner es la agüita esta de cal. Y esto yo lo voy a ir probando. No se lo voy a poner todo. Porque esto ya está colado. Así es que... Y ahora le vamos a poner también aceite o manteca. Lo que ustedes quieran. Au, te paraste, genipilla. Buen accidente. Entonces, miren. Pero no, espérate. No le voy a poner el galón así. Sí, porque entonces se me va a ir. Espérate. No. ¿Por qué no? Voy a... Ay. No, no. Lo voy a poner así porque no vaya a ser que... Vaya, chame aquí. Que le ponga más. Que quiero que me quede no tan... Tan mal también. Ya, así. Con esto. ¿No más? No. ¿Seguro? Segurísima. Seguro. No te oigo muy conocida. Miren, el de temprano anda así conmigo. Yo no sé qué quiere ella. Algo ha de querer. El de temprano no se imagina. Aquí ahorita, pues ya estamos haciendo los tamalitos. Así es que miren. Así los hago yo. Yo. Larguitos. Flaquitos. Porque así los estaría yo, ¿verdad? Porque no te gustan rellenos. Gorditos. No, no es que no me gusten. No me salen. No. ¿Y si le echaras más de agua? No cabe. ¿Y si le echaras más? ¿Masa? ¿Más masa? Ajá. Me quedan así, largos. Ajá. 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 Después les enseñé cómo le estaba, cuando le estaba echando cal a la masa. Ahorita los, que acabo de hacer. Todavía no está bien cocinada la masa con la cal. Pero. Ya. Ya tiene el punto, mi gente. Ya se le siente el olor a, a pisque. Échale bastantitos, frijolitos, mi gente. Bueno, que son para nosotros. Y aquí recordando viejos tiempos. Este, hacía así ya mis tamalitos de pisque. Allá en El Salvador para, para vender. Porque yo, pues, hacía tamales pisque. Pero me ayudaba a mí. Mi mamá siempre me, me ayudó. Ella siempre me echó la mano. Como ya yo siempre les ha contado a ustedes. Ella y, y mi, y mi hermana Flor. Y mi, y las hacía así. Larguitos. Y yo hay que, que vaya, cuando vaya a El Salvador y haga tamales, ya no lo voy a poder hacer también, sin este papel de aluminio. Que siempre nosotros los hacemos con papel de aluminio. Así es que, mire. Glendita ayudándome, mire, yo no le iba de la emoción. Qué emocionada que estoy. No le estaba poniendo la hojita. Glendita. Sí. ¿Pasó? ¿Pasó? Mi amor, venga a hacer tamales. Es que tengo la cámara. ¿Qué creen ustedes? Ella tiene la cámara. Daniela, traeme el teléfono. Me haré enseñar lo que está haciendo. Así es que, mire. Y los quería así, como, como me los hizo la, la cuñadita. Pero la cuñada nada más con pura hoja, con pura hojita. Y hoja ya, pero hoja recién cortada del. Oh my God, sí. Del, 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 del plátano, del guineo. ¿Y por qué tú no lo haces así? Párate, para cortar la hoja. No, pero tienes la hoja así. ¿Le dan ustedes o le doy yo? Bueno, pues. Y miren, no, dejando la broma. Viera mi gente. Está cayendo, pero un chaparrazón de agua. Que no se imagina. Pero, que está lloviendo, pero fuertecísimo. Ah, pues como les dije, entonces este. Y ahorita está cayendo, pero un, pero un chaparrazón de agua, pero fuerte. Así que, bueno, mi gente. Y les enseñamos. Ya cuando ya casi ya vaya terminando de. Este es el ocho. Y estoy, yo, ¿qué? Cortando el papel de aluminio, un pedacito. Lo que yo le he cortado antes, no le ajustaron. Y como esta mujer, no puede ser los papel de aluminio. Ustedes vieron que son pedacitos de hojas que yo tengo. Y yo estoy enojacrando todo. Aquí es engañando el pedacito de hoja de plátano que estoy. Porque, pues, pues, aquí, pues, este, son carísimas. Así es que, mi gente. Por todo esto, todo esto, todo esto, el apoyo que me están dando. Y este, si les ha gustado este video, coméntenme. Coméntenme, este, denle like. Compartan el videíto. Y así que muchísimas gracias. Suscríbanse. Y gracias, gracias, mi gente.